Hay una Prado, hay audífonos, hay reloj No le salió a ella, ahí está la sucia, ahí está todo Bueno, y Chepe, ¿a dónde quiere ir? Porque ella deja detentir lo que está diciendo No, hombre, es que él nos está diciendo que voy a ir con ustedes No me salió ni usted, ni usted Qué lástima, qué lástima, porque ahí estaba cerquita Bueno, y además que no le voy a decir Mira, niño, le va a agarrar las piernas, niño Yo compro misas, pero usted aquí las tiene Aquí las va a pasar a dejar, porque como Enseñémoslas Sí, también yo Sí, también para aquí Sí, también para quien es Sí, es enfermito Ay, déjelo Acabo de creer que es enfermo Está bien Y vos no compraste nada para ir allá, mi birman Bueno, y también ayer una suscriptora se comunicó conmigo A pedido de ella, puede ser nada más Porque no quiere que nos sumemos nombres Y dijo que quería regalar dos canastas Extras Ok 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 Así lo hizo Quiero papá, la tijera ya Ah, bajada No, dale Quieren pagar, quieren pagar Ah Quítame, quítame Aquí le voy a dar cinco pesos a cada uno No es un pago Es un incentivo Medio incentivo para que Que se vayan creando Y yo también voy a trabajar Oye Y Willy y aquel Wilber y Pancho Ajá Yo le digo eso Ese es para Coco y Kikito y el otro para Wilber y Pancho Ajá Ajá Ay, cuentes, seis cuentes Ocho días para Navidad y seis cuentes Ocho días para Navidad y seis cuentes Tengo, comparte los libros Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ay, no Qué bonita Esta es la de la teta La molada, donde ven el zapato Ahí mismo van a meter ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Las tienen que ser lindas Porque no sé que las vayan a dejar paradas Estas son artesanales Por eso se miren así Sí, es artesanal Por eso se miren así Vamos a verlo así La chucha Ay, qué bonito Sí, qué precioso La verdad Vieras, qué bonito Tal vez así no le van a ver muchas gracias Pero ya en mi cuerpecito rico Tampoco le van a ver Sí Y ayer me lo metí con toda mi sandalia Y José Miguel dijo Es que miren En los vestidos así Se miran sin gracia Pero ya fue Ya más arreglada Ya, ya, ya va Tener otra cara Son bonitos Fue la única que haya Porque yo buscaba Solo de una De una guillita Como me había dicho ¿Te quedan un poquito grandes? No, claro Me gustan también bonitas Sí Sí Y tacón De taconcito Yo buscaba así De clavo De cuña Yo tengo Unas así Pero no sé por qué Pero quizás por mi pesor O no sé ¿Se acuerdan las que llevé La vez pasada Los 15 años allá A Las Delicias? Ajá Sí, andaba rendida Entonces voy a comprar Unas de plataforma Más de tacón y de plataforma No sé si le gustan así Así le gustan Por lenta No, te está Ayer íbamos a ir Ayer sí Ayer sí No, pero si como ustedes Unas de tablas Se pueden ir Vamos, vamos, vamos Porque no quería estar No Porque quería que nos comunicáramos El tras tras que no habíamos ido Que nos dijéramos Ey Yo ya tenía planeado Pero como lo de aquello Entonces no, no Nos fuimos Nosotros en tres horas Fuimos ida y vuelta Mira Así era lo brilloso Menos, Claudia No, entra Una hora y media Nos llevamos Están bonitas Están bonitas Y le combina Con los dos vestidos Y ese fueron antes Para Carasucia Que nosotros Y nosotros Nos fuimos a las ocho A la única Que tenía Carasucia O a la Juana A la Juana Y yo por ahora Quiero ir a buscar A un solo lado Porque ahorita Andar en Carasucia Esto está Esto no le va a gustar Porque yo me fui La cara fue a Carasucia Y ella iba a ir Y le dije Mira, crees que no vas conmigo Le dije yo Porque sé que yo Quiero buscar un vestido Pero yo no conozco Los puestos Como así A buscar Volar Nunca hemos ido Le dije Crees que no vas conmigo Me haces el puesto Donde vos conoces Que sean de tu De tu Este ¿Cómo es? Que pueda lo conozca Pues y que sea Amiga De tu Reconocido Ajá Y pum Llegamos Y todo Bien chula Nos fuimos Llegamos a un puesto Donde ella va a comprar Quizás vestidos Y ahí le enseñaron Y me enseñaron vestidos Bonitos Porque te voy a decir Bonitos Pero no me quedaban Porque yo estoy Muy tostada ahorita Y me quedaban así Flojos Todos flojos De aquí todos flojos De aquí todos flojos Y habían otros Y habían otros Que eran muy largos Que eran hasta aquí Y yo no quiero vestidos largos Porque yo no quiero andar Con el chocchi Y el chocchi Lo mismo Que yo no quiero andar Un vestido largo Arrastrándolo Porque uno no anda cómodo Y no que uno anda agarrando Exacto No lo mismo como algo Le puede hacer un chocco Con una pita Diablo Yo le dije a la cara Yo vestidos largos Definitivamente no quiero No quiero vestidos Pero mira que esto Está muy caro Yo no quiero vestidos largos Yo no quiero vestidos largos Yo quiero un vestido Que sea Más o menos Cómodo Y que yo me pueda sacar El pecho Y todo Porque le tengo que dar Chichalí Y todo Así que pues Y así Mira Con todo requisito De costo De ese vestido Sí Sí La verdad que sí Pero lo hayo Pero lo hayo Gracias a Dios Y no hay que yo Para conseguir las sandalias Porque yo compré También unos regalos Que me tocaban A comprar ayer Me anduve que Para un lado Para uno Primero agarrado Para uno Iba a comprar A un lado Por allá Y para otro Me tocaba ir a recoger Para allá Y así anduve yo Por todito Para sucia Y la Brenda Ya vas a terminar Tía De comprar ese vestido Mira tía Ese te queda bonito Ese agarrado No La Brenda También Porque a ver Los va con unos regalos Y fíjate El que anda Con alguien así Que a lo mejor Se aburre Pero a veces No tiene que encender Porque Ni modo Tiene que No mami Quería que yo le dejara Al niño Y le dije No mami Yo me lo voy a Porque yo quiero Andar con paciencia Sin que me Estén apurando Pero yo quiero ir ahora Quiero irme A hacerlo ahora Porque quiero andar Con una paciencia Demasiada Enorme No quiero que me anden Y vos caras Y vas ahí Yo niña Me dijo La cara No con la mayor Paciencia No te preocupes Mira Y la cara Me ayudó A andar Allí Bien Es que la cara Le gusta También Los cosas De ropa Echando labura Me gusta Eso Ella Me gusta Gracias a Dios Que ya salimos De eso Porque yo tenía Nunca Eso Yo también Yo también Yo que el día Que fui Y me alcanzaron Los 50 dólares Para los ¿Cuánto le costó Las salariales Las salariales Me costaron 22 Igual Es que las salariales No bajan Ahorita De 20 Y de 20 Para niños Porque las niñas Me costó 20 Enero Enero Voy a comprar Y como me sobró Me compró Mi tinte Para 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 Eso Bueno Entonces Nos vemos En otro próximo video Gracias por ver Y por estar Pendiente Vamos a comprar El cumpleaños De Omiguerito Que ya mañana Primeramente Estamos en Buena celebración Gracias a Diosito Y Y Y Y A Nuestra madre Que nos lo prestó Para otro añito Cuídense gente Y nos vemos En otro próximo video Gracias 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 ¡Gracias!